Es un agrado saludar a la que es la Secretaria del Director de la Escuela. ¿Cómo está? Que le vamos a pedir que nos dé su nombre. ¿Y cuánto tiempo llevo acá en la Escuela Militar? Mi nombre es Marisol Zavala. Llegué acá en la Escuela Militar en el año 1982, cuando era Director de la Escuela Militar el Coronel Oscar Vargas Guzmán. Es muy gratificante y me alegro mucho cuando vienen, sobre todo los exalumnos o directores, ex-directores de la Escuela Militar que vengan a visitar la escuela o agregados militares. Acá ocurren muchas ceremonias, viene mucha, mucha gente. Y es muy reconfortante verlos después de tantos años que uno los conoce de tiempo. Bueno, las personas que vienen aquí a la dirección, mientras hacen antesala para hablar con el director, ¿qué es lo que más le llama la atención de las cosas que hay aquí en esta ayuda antigua? No, no. Principalmente llaman la atención los cuadros antiguos que se encuentran acá en la dirección de la escuela. Principalmente podría contar este, que es el general Sofranor Parra, que siempre preguntan quién es y que están en tenida de Pará con sus penachos. Tienen una foto muy bonita, antigua. Él es parte de la historia de Chile, junto con el general Gortiaga, que participaron en la batalla de Guamachuco, al final de la Guerra del Pacífico, año 1883. Y ese pelero que tiene ahí está en este minuto en el Museo Histórico Nacional. Me parece haberlo visto una vez, pero sería cosa de comprobarlo. ¿A eso le llama la atención? Eso le llama la atención. Y siempre lo otro que preguntan, y llama mucho la atención, porque nunca más se usaron, es este cuadro que está acá a mano izquierda, donde aparecen las bicicletas. Me han contado que eran como los emisarios de los alumnos que llevaban correspondencias. Bueno, ha sido muy agradable conversar con la señora Marisol. Y como esta filmación, este video, va a ir a los exalumnos, le vamos a pedir que le mande un saludo a los ex-directores, porque yo creo que muchos ex-directores la van a ver en este minuto, especialmente aquellos que fueron directores de la escuela mientras ella era secretaria. A todos los ex-directores de la escuela militar reciben mi enorme, mi enorme cariño y el recuerdo de siempre, siempre los llevaré en mi corazón, porque tengo muy buenos recuerdos de todos. Los quiero mucho.